este es un 2011 nissan centra con el motor 2.0 y el día vamos a cambiarle el tensionador y también vamos a cambiarle la banda primero que nada tenemos que asegurar bien el carro para que no se nos vaya a ir vamos a ponerle freno de mano y pónganle también unas buenas torres abajo y también pueden ponerle unos taquetes a las llantas eso es para prevenir que el carro no se nos vaya a caer porque vamos a trabajar en la parte de aquí abajo bueno vamos a empezar quitando lo que es la llanta bueno para quitar este tensionador vamos a tener que quitar todo lo que es el fender aquí en la parte de adentro viene agarrado con unos tornillos de cruz aquí abajo y también lleva algunos broches de plástico a este carro ya no tiene que otro protector que lleva a pero si ustedes lo tienen pues nada más lo quitan igual lleva puros broches de plástico bueno aquí ya puede quitar el protector es esta polvera y pues ya tenemos espacio suficiente para poder trabajar por aquí y pues es por aquí donde vamos a quitar el tornillo que está sosteniendo lo que es el tensionador ahora ahí no se alcanza a mirar el tornillo porque tenemos que levantar el motor primero pero antes de eso vamos a quitar lo que es la banda bueno para quitar la banda vamos a usar una llave de 916 o llave 14 y la van a meter aquí y le van a hacer palanca para atrás y aquí ya podemos sacar la banda se regresa y ahí quitamos la llave enseguida vamos a poner el gato en la parte de abajo del motor y le vamos a poner una madera es importante que le pongan una madera porque se ponen fierro con fierro cuando levanten el motor pueden picar el cárter y se va a romper y así pues la presión la hace en la madera y pues no se rompe vamos a quitar estos tornillos 10 para quitar esta tapadera esa tapadera se quita para poder llegar a este tornillo que está aquí y a este de acá vamos a quitar un cable de la tierra viene agarrado con un tornillo 10 aquí vamos a quitar estos tres tornillos medida 16 quitando estos tornillos pues ya queda completamente suelto lo que es el motor de este lado es por eso que ponemos el gato abajo para que lo detenga y tiene otro tornillo en la parte de aquí abajo también es medida 16 vamos a quitar este bracket de aquí son tornillos 13 y tres tornillos medida 16 dos de este lado y uno de acá quitando estos tres tornillos entonces este ya queda completamente suelto este es el soporte de motor bueno ya que quitaron eso enseguida vamos a ir para la parte de abajo aquí en la parte de abajo voy a empezar a subir el motor hasta que me alinee en la parte de aquí lo que es el tornillo nada más en la parte de arriba tienen que estar revisando que no se vaya a estirar alguna manguera o algún cable bueno ahí ya podemos mirar el tornillo y la medida de ese tornillo es de 47 y es un tornillo de estrella de seis lados y es bien importante que usen la medida correcta ahí porque si ustedes tienen un dado más pequeño y lo meten y barren el tornillo pues entonces iban a batallar para sacarlo es por eso que tienen que medir el dado antes de empezar a quitarlo tiene que entrar ahí en el tornillo y lo mueven para los lados que no tenga nada de juego si entra bien ahí entonces ahí vamos a empezar a quitarlo bueno ya que aflojaron el tornillo vamos a quitarlo aquí lo voy a levantar por abajo con una mano y con la otra voy a tratar de sacar el tornillo ok bueno este tensionador no sale por la parte de abajo porque pegan las poleas entonces nos lo vamos a traer por aquí y va a salir entre medio de lo que es el alternador y la polea de la bomba de agua por aquí no lo vamos a traer lo que tengo el tensionador nuevo bien importante antes de ponerlo pues siempre hay que revisar que es igual que el que acabamos de quitar y la razón por la que estamos cambiando este si pueden oír ahí el valero el valero ya hace mucho ruido y siempre está tronando y pues si no se cambia tiempo lo que hace que esto se amarra y pues se puede reventar la banda y te daña más cosas en el carro este de aquí pues ni siquiera se oye bueno cuando vayan a meter el nuevo acuérdense que esta parte va para adentro es una guía que está ahí en el motor para que esté entre ahí se detenga a bajar por aquí y lo vamos a ir empujando para adentro y ya que lo metimos enseguida vamos para abajo para acomodarlo bueno ya que tenemos aquí el tensionador vamos a girarlo para alinearlo bien ya que lo tenemos ahí vamos a ponerle su tornillo bueno esto es bien importante cuando pongan el tornillo entonces van a agarrar el tensionador de la parte de abajo y lo van a mover para los lados y eso es para asegurarnos de que el perno que va en la parte de abajo entró en su guía porque si no lo alinean bien entonces el tensionador va a quedar chueco vamos a empezar a apretarlo solamente con la mano asegúrense de que entre todo hasta adentro antes de apretarlo con la matraca porque si llega a meterle chueco pues puede barrerse la rosca o se puede dañar el tensionador y vamos a apretar bien ok bueno ahí quedó listo bueno enseguida vamos a bajar el motor un poquito para poder poner el soporte de motor que va en la parte de allá se lo vamos a meter por aquí y vamos a empezar a alinear todos los tornillos los tornillos todavía no los vamos a apretar hasta que estén alineados todos los de acá arriba también cuando están alineando estos tornillos así los huellos no coinciden entonces podemos agarrar un desarmador de cruz y lo meten y este es para poder moverlo para los lados y así poder poner los tornillos de la orilla igual el motor lo pueden agarrar de aquí y lo pueden mover bueno ya que alinearon todos los tornillos vamos a empezar apretando primero los de acá del bracket que atornilla el chasis después vamos a subir poquito el motor para que llegue a nivel de acá del bracket de abajo y ahí ya podemos apretar los otros tornillos vamos a regresar el bracket que hemos quitado de aquí arriba el cable de la tierra no se les olvide ponerlo y aquí vamos a poner también la tapadera bueno terminando aquí arriba enseguida vamos a poner la banda bueno cuando vayan a poner la banda van a empezar en la parte de aquí arriba enganchándola aquí en el alternador bueno aquí en la parte de abajo ya más o menos se la acomode para que miren como va pero bueno primero enganche arriba en el alternador vamos a bajarla por este lado de la bomba de agua aire acondicionado la pole del cigüeñal y acá está el tensionador vamos a meter la llave en el tornillo del tensionador vamos a jalar para arriba y aquí vamos a bajarla y atorarla en la bomba de agua ok ahí quedó lista ya la banda bueno ya que terminaron eso por último van a regresar el protector detenerlo con sus tornillos poner la llanta y ahí va a quedar terminado el trabajo este es un 2011 Nissan Sentra con el motor 2.0 y le cambiamos el tensionador de la banda no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias 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 Gracias.